Vamos a andar con los perros, que sabemos que andamos con prisa y con pocos tiempos, vamos a ir con los perros y a ver cuántas tropas sacamos, ¿vale? Vamos a empezar a mirar esta zona, cada vez que marque el perro no siempre, se busca mucha trufa aquí, siempre se dejan esquinas, hay más variedades de trufa que nos interesan, vamos a ver cómo trabaja, ¿vale? Esto es un amor, no tengo hijos, tengo perros, ¿eh? Genial, para cagar, para cagar, para nada, eso sería el servidor de la trufa. Hasta que no me van a colar los perros, hay que buscarlas, tienes el tiempo, ¿eh? Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.